Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Vengadores Alianza 2 de Marvel Quiero continuar con el capítulo 2 en su misión 3 Retomo la historia, tengo que enfrentarme al sindicato siniestro de nivel 11 de una estrella Con los siguientes personajes como líder, ojo de halcón, en primera línea va a estar Gamora La alianza va a ser para puño de hierro de nivel 16, el nivel de combate es 11, 3 oleadas y con 9 de energía voy a luchar Tengo ganas de jaleo y por eso me he metido en las oficinas de estos malhechores Primero, con ese combo de Kunlun, allá voy, toma toma, le pateo la cara Ha sido un buen golpe, para empezar las multiflechas de ojo de halcón Se quita a un adversario de en medio Vaya, me ha hecho un poquito de daño El golpe confundible de Gamora es devastador, pero no acaba con la enemiga De nuevo el combo de Kunlun Toma, ha corrido sobre su cara Madre mía, a los 100 metros Me aplastó careto y todo Viene un gordo en la oleada 2 Y voy a utilizar el puño de hierro Toma, aquí está cazo El golpe confundible de Gamora También no le he dejado ni atacar cuando lo iba a hacer Oleada 3, cuidado, cuidado que viene por allí Tres malotes, uno con un super martillo y las dos chicas de ametralladora Proyector holográfico de Gamora Alerta El combo de Kunlun sobre la A Buah, la de quitar la mitad de vida La ha aplaudido en la cara totalmente Es las multiflechas de ojo de halcón Las que eliminan a A Y dejan heridos a los demás Ahí va, ahí va Como recibe Gamora esos ataques Pues muy mal, porque con el golpe confundible se venga Y destroza al rival Está poniendo vida porque está herida Un combo de Kunlun El gordo que va a aguantar estas super cachas Vamos a hacer el chi curativo sobre Gamora Para que recupere 246 de vida Fantástico La flecha aturdidora Mitad de vida fuera de mi enemigo Y el asesinato de Gamora Va a ser la leche Ni se ha enterado Victoria En esta parte de la misión Para llevarme esa experiencia Y esa recompensa Y además que Avispa por fin sube Al nivel 12 Ganando 23 de ataque 25 de vida y defensa 33 de precisión 36 de velocidad y evasión Ahora sí recojo La recompensa Y atención Porque hay otra lucha Esta vez contra Ima nivel 11 Y una estrella Esta vez en el combate Voy a poner A Avispa Precisamente Un ratito Hombre A que luche Con esa primera línea Líder Debajo de halcón La alianza Thor de nivel 3 El nivel de combate exigido Es 11 Y de 4 oleadas Para luchar Con 9 de energía Y es que tengo muchas ganas De ver a Thor En acción De momento Hauke Con las multiflechas A ver Que se prepara Golpea a todos Hachun devastador Allá a la izquierda Lo voy a aprovechar Con Mata moscas De Avispa Que va a golpear A los 3 A ver Si alguno se carga Pues si Al de arriba Ataca sobre Thor Y le hacen un crítico Precisamente Thor Invoca rayos Sobre A Oigo Pues no se lo carga Que bien esquiva Avispa De nuevo Otras multiflechas Me quito a los 2 De en medio Fenómeno Estoy esperando A la oleada 2 Vienen dos muchachos Con unos rifles Estupendos El tiro Tiro rápido Sobre B Tengo a Thor Con mitad de vida Allá va La descarga punzante De Avispa Muy bueno El crítico He destrozado a uno Me queda A Me queda A Con el impacto poderoso De Thor No le he quitado Prácticamente nada Ya tener que utilizar La flecha aturdidora Para que Thor Llegue a la oleada 3 Le veo flojito Y solo de nivel 3 Y tiene la mitad de vida De nuevo La descarga punzante Sobre las 2 Apicultoras No les ha quitado mucho Las multiflechas De ojo de halcón Estas si que quitan Y a ver ahora Si es capaz Con invocar rayo Thor de matar a alguien Pues base que no Ahora si A las 2 Fenómeno Con esa intriga Me habías dejado Vienen dos bicharracos En esta oleada 4 Nuevamente El matamoscas De Avispa Va a darlos a los dos En la cara Tacata No ha quitado mucho Las multiflechas De ojo de halcón Tampoco quitan mucho Ahí va esa descarga No le ha quitado Lo suficiente A Hawkeye Y para hacerle cosquillo A ver esta descarga Punzante de Avispa Muy buena Ha dejado prácticamente A los dos heridos Porque las multiflechas De Hawkeye Y hacen su trabajo Y destrozo Y paso por encima De esta misión de IMA Muy bien Estos son mis personajes 3 de nivel 12 2 de nivel 11 Continúo recogiendo Los recursos Y me tengo Que enfrentar A Fantasma Clean Me vendría bien Algo de apoyo aquí Por favor Ven ya Widow ¿Tienes a Stracker? No Tengo una especie De super acechador De super acechador Invisible Que trata de arrancarme La cabeza Y casi lo consigue Menos mal Menos mal que me pongo Me pongo las manos arriba Y tiene que tirar más fuerte Aguanta Aguanta Tasha Para Drax Quiero verle En acción Pues vamos allá Nivel de combate 11 5 oleadas Hay que vencer A Fantasma Con 15 de energía Yo quería saltar por detrás Para darles una sorpresa Pero no Me toca ir por delante Contra dos Luchadoras amarillas Y un pibito Es el tiro rápido Sobre A Me he quitado la mitad de vida Ahora la picadora De a viuda Devastador Como elimina ese muchacho El soy muy rápido Sobre C Que casi se lo carga Pues voy a tener que utilizar El sistema Sobre A Toma, toma Pedazo de combo Bueno y bonito Y barato La flecha aturdidora Eliminamos a la primera oleada Son 5 Cuidado Que viene la segunda Con dos Enemigos armados De nuevo el tiro rápido De ojo de halcón Sobre B Lo he dejado ahí Está casi llorando La picadura de viuda También casi llorando Bueno voy a utilizar El corto y vuelvo a cortar Sobre B Me lo quito de en medio Hace un pequeño ataque A todos Pero la picadura de viuda Es mortal Oleada 3 Que viene por la derecha Con 3 bicharracos 2 son machos 1 es hembra La visualización del entorno Ahí está Vamos a mirar bien Lo hemos dejado sin guardia También el grito iracundo de tracks Hoy está cabreadísimo Ojo que nos han herido No hay que andarse con tonterías Picadura de viuda sobre B No le he matado Pero con las multiflechas Al menos el del medio cae A ver quién viene Ataca muy bien C Ataca muy bien A no Ha decidido proteger a C Tracks recupera 66 de vida Y ataca con un son muy rápido Sobre A Buah Patada en la tripa Que la ha destrozado Tengo también El sistema sobre C De la viuda negra No ha quitado mucho Porque tenía Evidentemente Ese escudo La aturdidora De ojo de halcón Para rematarle Con el Soy muy rápido De tracks Vale Tercero Oleada despejada Vamos a por la cuarta Dos chavalitas peligrosas La visualización del entorno De la viuda negra El ataque de A Las multiflechas de ojo de halcón Hacen su daño Muy bueno Vamos a destrozar A Con un soy muy rápido De tracks Si Madre mía Me hacía que iba a caer para atrás Pero ha caído para adelante Finalmente De nuevo La visualización del entorno De la viuda negra Y ahora si La picadura de viuda Para eliminar a todos los personajes Meternos en la última oleada Ojo Que viene Fantasma Ima Oidra ¿De qué bando eres macho? No estoy segura ¿Por qué no le preguntas a él? Si le había preguntado Lo que pasa es que no contesta No respondo a nadie Aunque podría decir Que de momento Comparto ciertos intereses Con los benefactores de Ima Que me hicieron Quien soy Pues vaya Podrías haberlo dicho antes Menudo misterio Pues Te daré lo tuyo Y verás Lo misterioso Que soy Un fantasma No Si ya nos habíamos enterado Pues a la lucha Con Sistema Primera paliza Que se lleva Fantasma Que tiene bastante vida Ahí va ¿Qué sigilo ha hecho? Yo creo que me ha puesto una bomba En el talón de Drax Pues voy a hacer un grito iracundo Para recuperar vida También ese disparo metódico De Haukeye Para coger confianza Una pistolita Vaya Haciendo 37 Tampoco es mucho Ahora la picadura de viuda A ver si la aguantas Toma, toma Te he dejado electrificado Un corto y vuelvo a cortar De Drax Madre mía Te he quitado 400 de vida Voy a intentar atontarte Con la flecha aturdidora Y lo consigo Venga Otra picadura de viuda Este 3 contra 1 No tiene color ¡Hola! Otro sigilo Ha puesto Yo creo que pone collares O pulseras En los pies De mis personajes Creo que esto está Visto para sentencia Voy a utilizar Esas multiflechas De ojo de halcón ¡Oh! ¡Qué bonito! No va a quedarle Nada más que un turno Lo voy a hacer Con el sistema Que es una buena paliza A cara vuelta No he cargado con ella Pero un son muy rápido El sueño de Drax Acaba con fantasma Victoria en este Misión de este capítulo Tarea completada Ecoplasma Y atención a todos Los recursos Que me llevo Que han sido Un montón Como he completado La misión Hay un premio especial Que rule La suerte La suerte Vaya Pues una acción Experimental Si tengo un montón Hubiera preferido Esa ficha verde De abajo Pues nada Continúo Podría gastar Cinco de oro Pero base que no Pues he terminado Esa misión Número 3 Se ha desbloqueado La 4 La gravedad De la situación Los ataques reiterados Demandan una respuesta De peso Llegó Gravidón Goyo Pues ahí está Tiene cara de malo Y chungo Se requiere Para empezar La misión normal Nivel de combate 13 Pero eso Será más adelante Ya lo bonito Es que he terminado La misión 3 Es el fantasma En la máquina Voy a recoger Las tareas Completadas De ese nivel De ese capítulo 2 De las estrellas de sigma Acepto 300 puntos De experiencia Y una celda áurea Muy bonito Estoy cerca De subir al nivel 13 Me quedan 60 puntitos Fenomenal Bueno pues ha merecido La pena Ha estado muy bonita Esa misión 3 El fantasma En la máquina Se ha desbloqueado La 4 Pero eso Será más adelante Ahora voy a descansar Y espero que te haya gustado El vídeo Que te lo hayas pasado Fenomenal Y ya sabes Que no quiero Que te pierdas La serie Porque aquí seguimos Jugando E investigando Vengadores Alianza 2 Hasta En la máquina Desde la máquina A seperti Vengadores Vengadores Y, словapolis illa Fuentes En la máquina Région 1 y En la máquina Gracias.